Es uno de los duelos que propone el partido. Tengo en Paraguay gente que mete con garras con corazón. Pero, cabaña, 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 vos tenés gente que mete y no ganaron nunca nada, cabaña. Pero me importa un comino. Son los menos indicados en hablar, los paraguayos, si no ganaron nunca nada. Pero yo no estoy hablando, pero estoy tratando de defender tu ídolo, tú, no te veo lo que te estoy diciendo. Fui con River a Colombia, te hicimos las nalgas ya. Viniste acá, te hicimos las nalgas acá. Fui a Paraguay, te hicimos las nalgas. ¿Qué querés? ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo, vos sí. Le mandé a expulsar, le dije, le voy a mandar a expulsar. A los 15 segundos de tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa. Atención con esta. No, no, Ruggeri, es tarjeta, Ruggeri se tiene que ir. Y cabaña, una vez más, consigue lo que busca. ¿Cómo terminó el par de esas nalgas? 3-1. Porque te expulsaron a vos. 3-1. No, cabaña, pobrecito sos vos, me da lástima.